En las noches, Gisela se conectaba a internet para comunicarse con sus amigos por las redes sociales. Su padre siempre le decía, hijita, no te debeles mucho, siempre te quedas buen rato conectada a las redes sociales. No te preocupes, solo estaré un rato para conversar en línea con mis amigos del colegio. En el Perú, 21 de cada 100 hogares tienen acceso a internet.